Estamos sufriendo este maldito problema, hay que ponerle costo a esto. No es política, no es religión, es la familia dominicana que no podemos ver un motor que se nos acerque, porque estamos ya temblando, no importa que sea un general o quien sea. Por lo que oramos como cristianos que es este pueblo dominicano, para que esta delincuencia haya controles reales y podamos vivir en un país como el que vivíamos, con puertas abiertas, los vecinos se pasaban comidas y compartíamos un café. Hoy no lo podemos hacer, estamos asustados, aunque confiamos en Dios que estaremos con Él en los cielos. Pero mientras tanto, en esta tierra, en esta hermosa patria de 48 mil kilómetros, no hay un metro, ni siquiera cerca al palacio, donde estemos seguros. Por lo tanto, la palabra nos invita en el día de hoy a que busquemos primero el reino de Dios, pero su justicia. Que los delincuentes paguen y que la justicia haga su trabajo. Y que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo bendiga este lugar y todo lo que van a administrar y trabajar en este lugar.